Hablamos ahora de seguridad, los productores que se reunieron con la Fiscal General del Estado. Vamos a escuchar parte de lo que decía Luis Villasanti, presidente de la ARP. Fuimos ayer visitando la Fiscal General del Estado con la FEPRINCO, con el presidente de FEPRINCO, Gustavo Volpes, y una delegación también de la Seguridad de Paraguay, el presidente de la Fiscal General Boquerón, el vicepresidente segundo, Nico Burró. Estuvimos ahí porque resulta que se hizo un buen trabajo, y lo del buen trabajo respecto a Tahuatau, estamos hablando. La Fiscalía y la Policía hicieron un muy buen trabajo para dilucidar ese crimen horrendo que ha ocurrido en la estancia de Tahuatau. Y nos fuimos, hablamos de varios temas, no solamente de ese tema, sino que se hablaban de varios temas. Se planteó también la lucha frontal contra el contrabando. Van a poner una oficina especializada en contrabando, es muy interesante, porque también el contrabando es un flagelo que le golpea muy fuertemente al país. Y también se tocó el tema del Curuatín, en donde no estamos de acuerdo con la sentencia que salió, ¿verdad? Y tenemos que defender un poco la ley, y ver siempre que los delincuentes deben ser castigados. Eso es lo que se dijo en líneas generales. También se habló del tema de la... Bueno, o sea, en los tres temas fueron eso, el tema de Tahuatau, el tema de Curuatín, dándole el apoyo por el trabajo que realizaron, y el tema del contrabando, así que fue un tema muy largo. Y se va a trabajar conjuntamente con ellos y con la UIP. Hubo varios muertos, y no hay culpable ninguno, ¿verdad? Y después también se habló también del tema de que el adigeato está cada vez más fuerte, ¿verdad? Y que la policía actúa bien, la fiscalía actúa bien, pero resulta que no hay ninguna medida, ¿verdad? Y sabemos bien, y está comprobado, no es que lo digo yo, que el adigeato es la madre de muchos delitos. Como se comienza con el adigeato y después se continúa, ¿verdad? El adigeato es dar lo igual que te vencen en tu dormitorio global. Eso es el adigeato. Se comienza con eso y después se termina ya con asesinatos, con robos mayores, después siguen narcotráficos, y después, por supuesto, tienen, pero se puede llegar incluso a convertirse en integrantes de ese grupo de delincuentes y asesinos que están en el norte. Se llegó a varios resultados, ¿verdad? Pero lo más importante de todo es la comisión de contra la lucha contra el adigeato está, ¿verdad? Lo más importante es que van a poner una unidad especializada, una oficina especializada en la lucha contra el contrabando. Yo creo que eso es lo más importante porque no había. Y ahora va a ver. Pero el resto hay, está la comisión de lucha contra el adigeato, y bueno, hay que trabajar más. Pero sí, contra el contrabando no había nada y ahora hay. Todo el tema de inseguridad golpea, no solamente al sector productivo, sino a todos los ciudadanos del país. Por eso justamente hay que ver una ingeniería, tratar de que la fuerza, además, también colabore. Ya sabemos que no es un rol constitucional, ¿verdad? Pero deben también colaborar, no sé cómo se podría hacer. Y también dotar de un presupuesto acorde a las necesidades del mundo actual a la policía, ¿verdad? La policía, si uno analiza por el presupuesto que tiene y por la cantidad de hombres que tiene, yo te cuento que cualquier entendido en la materia felicita. Son 12.000, creo que no llegan a 12.000 efectivos que están trabajando activamente en la seguridad, porque si bien es cierto, son 24.000 que los tienen que descansar, hacen rotaciones. Es decir, no llegan ni siquiera a 12.000 personas que están trabajando. Y hay que dotarlo de mayor hombres y de mayor presupuesto. Y acá la pena decir que con el pabellón que inauguró el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, tuvieron una interactuación con la gente. Y creo que ahora tienen algo así como, no sé, 10.000 solicitudes para hacer policía. Que hacía falta. La policía tiene que abrirse a la parte privada, tiene que abrirse a la ciudadanía y explicar lo que hace y cómo se hace. Y no siempre decir que todos los policías son corruptos, porque no es cierto. Hay también muy buenos y habrá malos, ¿verdad? Y hay malos. Pero lo que hicieron en esto realmente tuvo una connotación positiva. Y ahora creo que tuvieron algo así como, no sé, si eran 10.000 solicitudes, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Bueno, respecto a la zona norte, nosotros no tenemos ninguna sola denuncia del famoso impacto revolucionario. Eso te lo puedo decir. Yo fui presidente de la regional Construcción también. Jamás hemos recibido ninguna sola denuncia del famoso impacto revolucionario. No sé si lo habrá, pero nadie nunca denunció. Y respecto a eso, hay que ver la forma en que la policía o la fuerza de seguridad estén con mayores elementos para poder cubrir más el país. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una casa, mi vecino está a 18 kilómetros. Entonces, ¿qué seguridad uno puede tener? Tampoco no le puedo pedir al grupo lince que pase todas las noches o tres veces al día por ahí, pero no hay nadie. Por eso justamente que nosotros creamos un sistema que no es que atenta contra el trabajo ni nada, ¿verdad? Simplemente es facilitar a los ganaderos, ¿verdad? Para que puedan pedir los antecedentes de las personas que van a pedir. Es normal y está permitido por el COVID y por todo, ¿verdad? No estamos yendo contra la ley del trabajador y tampoco crear una caja negra del trabajador, no. Pero sí por lo menos que se pida antecedentes. Porque con la escasez de personales que hoy día tenemos en el campo, la gente contrata sin pedir antecedentes. Y muchas veces uno está contratando a una persona que está incluso con orden de captura. Y eso es grave porque, así como decimos, se duerme con el enemigo, ¿verdad? Estoy informado en la estancia de dicen. No te puedo decir con seguridad que ya hay un pabón. Bueno, es un tema que hay que analizar, ¿verdad? Ahí no creo que yo resuelva el EPP. Ahí hay otra cuestión en una estancia que estaba ya creo que a cargo de ese navico. No estoy muy interiorizado, pero sí ya me he llamado para contarme que ocurrió ese hecho también muy grave, ¿verdad? Pues le mataron a Capatá y a dos personales más. Las informaciones así puntuales lo manejo, ¿verdad? Estoy teniendo informaciones de distintas personas, pero están todos rodeando lo que dicen los diarios, ¿verdad? Es un tema del narcotráfico. A veces se van a buscar armas. Y yo sabía cómo es el narcotráfico. Hay venganza y otras cosas que es imposible de controlar. Quien está en el narcotráfico sabe bien que está corriendo esos peligros.